What we do here is go back, 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 back Hola que tal como estan? Espero que se encuentren muy bien En videos anteriores estuvimos viendo como instalar los iconos de Windows 10 a nuestro Windows 7 En esta ocasión vamos a ver como instalarlos en Windows 8.1 Los iconos instalados se verían de esta manera Y bueno esta captura ya la había mostrado anteriormente Pero para los que no lo habían visto pues aquí la tienen Los pasos que vamos a seguir son prácticamente los mismos que en el video anterior Pero espero que los realicen con mucho cuidado y hagan un punto de restauración de su sistema antes de instalarlos Cualquier duda que tengan resuelvan antes de realizar la instalación para evitar fallas en su equipo Sin más que decir comencemos con el video Como primer paso vamos a verificar el tipo de sistema operativo que tenemos Para eso nos vamos a ir al explorador de archivos Y en la ventana vamos a dar clic derecho y propiedades En la ventana en el apartado de sistema nos va a decir tipo de sistema Y en mi caso es un sistema operativo de 64 bits Así que es el archivo que voy a proceder a descargar Vamos a ir a la descripción del video en donde van a encontrar los enlaces Para poder descargar la versión de Windows 8 Ya sea de 32 bits o 64 bits para poder instalar los iconos En mi caso es la versión de 64 bits Es importante que verifiques bien si tienes 32 o 64 Ya que si descargas la versión incorrecta no podrás realizar la instalación Entonces nada más accedemos al enlace de descarga Y realizamos la descarga de manera normal Una vez que ya hemos descargado el archivo nos va a dejar un archivo RAP Lo único que vamos a hacer es darle clic derecho y extraer aquí Y nos va a extraer la carpeta que contiene todos los archivos necesarios para la instalación de nuestros iconos Ahora vamos a ejecutar el primer paso Para poder realizar lo que es esta instalación Y es desactivar el control de cuentas de usuario Para eso nos vamos a ir a nuestro menú de inicio Vamos a escribir panel de control Y vamos a acceder Una vez en el panel de control Vamos a ir a cuentas de usuario y protección infantil Nos vamos a cuentas de usuario Y ahí cambiamos configuración del control de cuentas de usuario Arrastramos esta barra hacia abajo Y vamos a darle en aceptar Y le damos en sí Una vez realizado esto Lo más recomendable es que reiniciemos nuestro sistema operativo Para que se desactive correctamente Así que vamos a reiniciarlo Muy bien, una vez se haya iniciado nuevamente nuestro sistema operativo Vamos a proceder con el segundo paso Que es tomar el control manual de cada uno de los archivos que vamos a reemplazar Para eso nos vamos al explorador de archivos Nos vamos a nuestro disco local C Nos vamos a la carpeta Windows Y de aquí vamos a buscar la carpeta System32 Muy bien, aquí está En caso de que tenga sistema operativo de 32 bits Únicamente vas a reemplazar los archivos O tomar el control de los archivos que se encuentran en esta carpeta Si tienes un sistema operativo de 64 bits Vas a tomar el control también de los archivos que se encuentran en la carpeta SysWave64 ¿Vale? Ingresamos a la carpeta System32 Y vamos a comenzar con la búsqueda de los archivos Todos estos archivos Les voy a estar dejando el nombre en la descripción del video Para que no batallen en estarlos viendo en este mismo video ¿Vale? Entonces comenzamos con el primero Y sería el Shell32.dll Muy bien, una vez lo hayamos encontrado Vamos a darle clic derecho Propiedades Y nos vamos a ir a Seguridad Nos vamos a Opciones avanzadas Y le damos en donde dice Propietario Vamos a darle en Cambiar Nos va a decir que escribamos el nombre del objeto En mi caso voy a escribir el nombre Administradores Porque soy Administrador del equipo Si tú no eres Administrador Asegúrate de escribir el nombre del usuario al que le vas a dar el control Damos en Enter Y damos en Aceptar Luego nos vamos a Editar Seleccionamos el usuario que anteriormente seleccionamos En mi caso fue Administradores Y palomeamos la opción Control Total Le doy en Aplicar Le doy en Sí Y le doy en Aceptar Aceptar nuevamente Y con eso ya tenemos el control del primer archivo Vamos a buscar el segundo Que sería el archivo Images P1 .dll Lo encontramos Y vamos a hacer exactamente lo mismo Clic derecho Propiedades Seguridad Opciones avanzadas Propietario vamos a darle en Cambiar Y escribimos un nombre de usuario Damos en Enter Damos en Aceptar Damos en Editar Seleccionamos Palomeamos Control Total Aceptar Le damos en Sí Y le damos en Aceptar Eso mismo lo vamos a hacer con los siguientes archivos Voy a acelerar un poco el video Para que sea un poco menos tardado Pero igual los nombres de los archivos se los dejo en la descripción del video Y también van a ser visibles aquí mismo ¿Vale? El siguiente archivo es fontext.dll ¡Suscríbete al canal! Y listo Una vez que terminamos con los de la carpeta System32 Regresamos A la carpeta Windows Y vamos a proceder a entrar a la carpeta SysWave64 En caso de tener 64 bit Entramos Y vamos a hacer lo mismo con los archivos Lo voy a hacer una vez más Vamos a buscar el archivo imágenes.dll Lo encontramos Nos vamos a hacer clic derecho Propiedades Seguridad Opciones avanzadas Propietario cambiar Y escribimos El usuario al que le vamos a dar el control Damos en Enter Aceptar Damos en Editar Seleccionamos el usuario Control total Aceptar Sí Y aceptar Y ok Entonces voy a hacer lo mismo Voy a acelerar un poco el proceso Para hacer un poco menos tardado el video Vale Muy bien Una vez hayamos terminado Con los de la carpeta SysWave64 Vamos a cerrar la ventana Y vamos a proceder al siguiente paso Muy bien Ahora sí estamos listos para instalar los iconos Vamos a entrar a la carpeta que descargamos Vamos a entrar a la carpeta que dice Windows 10 Icon Pack Para Windows 8.1 Y vamos a ver estos archivos Es importante que si tienes alguna duda Veas el archivo lm Únicamente lo abres Y ahí vienen las instrucciones Para realizar correctamente la instalación Y tomar medidas preventivas Una vez lo hayas leído Nos vamos a ir al script que dice Instalar Y es importante que le des clic derecho Y le ejecutes como administrador Una vez hayamos hecho eso Nos va a saltar esta ventana Del símbolo del sistema Y nos va a dar varias opciones Como las cuales son Instalar Cancelar Visitar el canal Solucionar problemas comunes Y leer más información acerca de la instalación En mi caso Para optimizar Voy a darle nada más en uno Para comenzar con la instalación Y le doy en Enter Se va a cerrar el proceso Explorer.exe No pasa nada Es algo totalmente normal Y muy bien Una vez se hayan terminado de instalar Nos va a decir que si queremos Reiniciar nuestro equipo ahora Le vamos a dar en 1 Y le vamos a dar en Enter Es muy importante que reinicien su equipo Ya que si no lo hacen No se van a instalar correctamente los iconos El próximo inicio de nuestro equipo Va a ser un poco tardado Es completamente normal Ya que va a estar cargando una ventana Del símbolo del sistema Y se va a estar limpiando la caché De los iconos Para que se puedan visualizar correctamente Nos va a recibir la siguiente ventana Del símbolo del sistema Lo único que vamos a hacer Es presionar cualquier tecla Y posteriormente nos vamos a Escritorio Y vamos a poder ver los iconos Correctamente Correctamente Instalados Como pueden ver aquí Pues tenemos lo que es Una carpeta llena Una carpeta vacía Y una carpeta De igual manera Con archivos dentro En lo que es el explorador de archivos En la carpeta del usuario También tenemos los cambios En el equipo Igualmente en la red Y en los discos locales Vale Entonces Estos son los iconos Y pues hasta aquí Que es la instalación De iconos Muy bien Por último voy a explicar Cómo desinstalar los iconos Por si es el caso De que ya no los quieras tener O los quieras cambiar Por algún otro pack Vamos a irnos a la carpeta Que descargamos Y nos vamos a ir nuevamente A la carpeta de Windows 10 Icon Pack Vamos ahora a ejecutar El script Que dice Desinstalar Es importante Que le des clic derecho Y lo ejecutes Como administrador Nos abre esta ventana El símbolo del sistema Y lo único que vamos a hacer Es presionar la tecla 1 Y presionar la tecla Enter Va a comenzar Con la restauración De los archivos Y igualmente Es un proceso Que lleva algo de tiempo Nos va a preguntar Que si necesitamos Reiniciar Windows ahora Y le vamos a dar Nuevamente un 1 Y en Enter De igual manera Tardará un poco En iniciar Por la misma razón De que va a estar cargando Nuevamente La cache de iconos Y que nos va a abrir Una ventana Del símbolo del sistema Presionamos cualquier tecla Para salir de esta ventana Y nos vamos a ir Al escritorio Para poder observar Los cambios Como pueden ver Tenemos nuevamente Los iconos originales De Windows 8 Y pues estaremos listos Para instalar Nuevamente Otro icon pack O en caso De que hayamos Tenido algún error En lo que es La instalación De los iconos Hemos llegado al final Del video Espero que les haya sido De mucha utilidad Recuerda darle me gusta Y compartirlo En redes sociales Para que más personas Lo puedan ver Asimismo te invito A que te suscribas A mi canal de YouTube Y a seguirme A mi página de Facebook Sin más por el momento Me despido Y nos vemos Hasta el próximo video